Son días de cierzo en el Valle del Ebro y esto nos deja algunas imágenes muy curiosas también fuera de Aragón. Hemos salido de nuestra comunidad para trasladarnos hasta la ciudad de Logroño. Las nubes que ven son estratocúmulos que se modelan así por efecto de la Sierra de Cantabria cuando sopla viento de noroeste. Una imagen espectacular y llamativa. Y de hecho viendo esta imagen podría parecer que el cierzo realmente lo que está soplando es en esta dirección y lo que hace es arrastrar toda esta nubosidad. Pero no, el viento sopla como si saliera de la pantalla por así decirlo. Es el propio efecto de la sierra el que provoca este efecto que se llama efecto foen que lo vamos a entender mejor con esta animación. Fíjense, estamos en Zaragoza, nos vamos Ribera del Ebro hasta arriba hasta la ciudad de Logroño. El viento como decimos que viene así soplando de la dirección noroeste que es lo que ocurre que es un viento que viene cargado de humedad porque viene desde el Cantábrico. Esa masa de aire húmeda se ve obligada a subir por la montaña. Una vez que suben lo que hace es que se enfría esa masa de aire. Al enfriarse la masa de aire se produce la condensación, se forman las nubes. De hecho en esta cara puede estar lloviendo. Al pasar hacia la otra cara de esta sierra, como decimos Sierra de Cantabria, esa masa de aire lo que hace es aumentar su temperatura y aumentar su presión. Toda la humedad la ha perdido en el otro lado, por lo tanto se inhibe esa capacidad de formar nubes. Así que esta cara está como veíamos despejada. Un efecto muy curioso, unas imágenes muy chulas la que nos enviaba y unas imágenes también muy chulas estas que vamos a seguir viendo.